Mis ojos de ver Los tuyos Pegaron con sus reflejos No veo Mas si te miro a los ojos Veo el cielo ¿Qué tienes en la mirada? Miña de los ojos y bellos De sus rayos iluminan Amorosos pensamientos Tu mirada Tu mirada dice amor Caricias Chocar de besos Esperanzas Esperanzas y alegrías Ternuras Dichias y ensueños ¿Qué tienes en la mirada? Niña de los ojos bellos Que tienes en la mirada Que levanta Ese fuego De amor 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 Amén.